Un minuto ya a las nueve menos cuarto de la mañana, como decíamos Rodolfo, arranca la feria. ¿Viste que es una fiesta cada vez que empieza la feria el libro? Exactamente, hay que prepararse, uno se viene preparando, esperándola porque sabe que ahí va a conocer cosas nuevas y también la posibilidad de acceder a, bueno, interesantes promociones, la posibilidad de estar con autores, una fiesta. Totalmente, bueno, están con nosotros Alicia Laco y Ludmila Kigan, dos de las organizadoras. ¿Cómo les va chicas? ¿Cómo andan? Hola, buen día. ¿Qué cuentan de buena? Todo bien. Después del frío, digamos, o sacando el frío, todo bien. Bueno, ¿cómo se preparan? Hoy es el lanzamiento, pero bueno, hay un trabajo previo ya desde hace unos cuantos días. Bueno, en realidad con la feria en marcha empezamos el lunes, que es el día que empezamos a armar. Todo el día lunes, todo el día martes ya debe estar un 80% del predio. Es maravilloso, digamos. Voy a meter la mano, porque voy a adecuar un poquito el micrófono. Ahí está. Cosa que se escuche mejor todavía. Ya está casi llena la feria. Tantos libros, tanta gente. Es maravilloso. A mí aún, a pesar de los años, cuando se está armando, es una cosa que es muy linda. Es muy gratificante. Y es un folclore porque, bueno, tenemos mucha gente de afuera, así que, nada, es un folclore propio de la feria. Y una feria que año a año se va superando y estamos hablando ya de la decimasexta edición, lo cual habla ya de algo que está impuesto en lo que es la agenda tandilense. Sin ninguna duda, bueno, yo siempre digo lo mismo, que es el evento cultural de Tandil que más gente atrae, digamos, ¿no? Esto no hay ninguna duda. Es la Feria del Libro, es una fiesta y, bueno, es una fiesta donde los agasajados son los autores tandilenses de la zona y algunos autores nacionales que nos vienen a visitar y, obviamente, el público. Para ellos, para Tandil, para la gente de Tandil, es la feria. Sí, totalmente. Con este aditamento que decíamos hoy, que el descuento de librerías del Banco Provincia se va para la feria también. Se va para la feria, lo logramos, a pesar de que algunos a nivel nacional no lo logran. También que tenemos la fiesta del libro infantil. La feria del libro infantil en Buenos Aires no lo tuvo. Qué bueno. Bueno, pero eso es gracias a Paula San Miguel, acá del Banco Provincia, que creo que se arrancó a mover en mayo. Ah, mirá. Como para que en la feria tuviéramos el 30% de descuento de reintegro. Correcto. Y tres cuotas sin intereses con tarjetas de crédito. Correcto. Bien. Una de las características de esta feria tiene que ver justamente con la creatividad que le ponen, bueno, para armarla, para todo. E incluso este año me ha encantado, por ejemplo, lo que es el afiche de presentación, el logo que tiene hecho con libros, con todas las cosas que tienen que ver con la librería. Bueno, realmente muy creativa siempre, usted dice. Yo digo que, o creo que a Pomi cuanto más lo peleamos, o cuanto más lo peleo particularmente, mejores cosas hace. Este año nosotros no queríamos cambiar el logo de la feria, queríamos que fuera el mismo del año pasado. Él nos convenció de que no. Y bueno, hizo esto. Que de verdad es una maravilla. Sí, sí, los que están escuchando la radio, véanlo, bueno, hay afiches por todos lados, o cuando vean la feria lo van a poder ver. Nada, es lindísimo, hecho totalmente con libros, un genio, Pomi Levi. Bueno, no, no vamos a descubrir lo que es Pomi, pero ayer había gente de Villa Gesell que había venido a trasladar libros, y nos pidió llevarse un afiche porque lo había visto y le había gustado muchísimo. Está muy buena. Sí, la idea de deconstruirlo dentro del mismo programa. Correcto. Ah, claro, porque eso... Vos lo vas abriendo el programa y está deconstruido por página. Correcto. Claro. En cada una de las páginas tiene un detalle. Encontrás parte del logo. Parte del logo. Un logo que ha, bueno, hecho una especie de una cara con libros, hasta inclusive el detalle de la boca que hecha con lápiz, que nos hace volver a la infancia esos lápices que teníamos antes, de dos puntas, dos colores, ¿no? Realmente, bueno, no vamos a descubrir lo que hace Pomi, pero me parece que este año... A mí hay algún otro afiche en los años que él ha hecho que me ha gustado más que este. ¿El de la bicicleta? El de la bicicleta. Yo digo que de ese no hay dudas. De hecho, ese año tuvimos gente desde Francia pidiéndonos el afiche para tenerlo allá. Y me consta porque es un mail que recibimos nosotros. Claro. Pero bueno, este está muy bueno. Alicia aclara porque es un mail que recibimos nosotros. Y esto tiene que ver con que se trata de una organización de distintas instituciones que van todas bajo un mismo objetivo, ¿no? Sí, claro, como siempre o como desde hace muchísimos años, tanto el municipio como la universidad y la cámara empresaria. Y la asociación de libreros, que bueno, cada vez somos menos, pero no importa, igual ahí estamos. Somos los que organizamos la feria desde... estamos desde marzo trabajando en esto. ¿Trabajando desde marzo? ¿Ya en marzo arrancan? En marzo arrancamos con las primeras reuniones, sí. Correcto. Porque bueno, lleva todo un trabajo, sobre todo lo que es venta de stands, conseguir algunos autores, todo lo que es la convocatoria. Lleva un tiempo largo de programación y... sí, sí, ya hace unos cuantos meses. Correcto. Años anteriores se quedaban sin espacio, querían, no sé, librerías o editoriales venir y se quedaban sin espacio. ¿Sigue ocurriendo eso o no tanto? Sí, sí, sigue ocurriendo. Este año vino un poco más lento, yo había entrado un poco en pánico por el tema de la venta de los S-Stands, pero a último momento yo creo que debemos tener entre 10 y 12 editoriales que nos quedaron afuera. Está muy bien. Sí, a pesar de haber sido un año complicado y de que todo el mundo se queja, se ve que la feria está muy instalada y que, bueno, todos quieren venir a Tandir. Bueno, eso, es que ustedes han hecho eso, han logrado instalar la feria de una manera a nivel nacional. Digo, desde la feria del libro en Buenos Aires, donde ustedes tienen ahí una presencia muy importante, bueno, hasta todo el trabajo que hacen ustedes acá y después durante todo el año también. Sí, hay gente que hace, no sé, 12, 13 años que viene en forma consecutiva y que por ahí, es cierto que no todos los años desde la parte económica nos ha ido tan bien, porque digo nos ha ido porque también nosotros como librería estamos presentes en la feria. Pero bueno, está bueno esto de que quieran volver porque no les va tan mal y además se ve que se sienten bien en Tandir. Es casi una familia chiquita. Claro, exactamente. Sí, ya la mitad de la feria somos todos conocidos. Exactamente. Y una feria que, bueno, tiene las grandes editoriales, pero también le da un espacio muy importante a los autores de Tandir. Les es fundamental el trabajo que realizan allí, ¿no? Autores no solamente en materia de literario, sino también que hay un espacio muy especial dedicado a obras de un gran plástico de Tandir, ¿no? Este año, por lo menos. Bueno, nos miramos a ver quién habla, porque en realidad la que más sabe de la feria, debo reconocerlo, es ella. Por lo menos de la organización de la feria. Pero sí, es cierto que, bueno, este año se cumplen 10 años de la desaparición física de Ricardo Garijo y va a haber una muestra de, por un lado va a haber una muestra de cuadros de él, de Ricardo, y por otro lado va a haber una muestra de autores tandilenses en homenaje. O sea que han trabajado sobre la vida de Garijo y van a estar presentes también en la feria, que es muy valioso. Esta gente ya estuvo el año pasado. Sí, estuvieron. Este año como que se adhirieron al homenaje a Garijo. Cuando se enteraron del homenaje a Garijo hicieron una especie de homenaje, también ellos, para Ricardo. También vamos a tener a la sala abierta de lectura contando cuentos en el marco del trabajo que hacen en el Hospital de Niños. Ah, qué lindo eso. Que también es muy lindo. ¿Cuándo va a ser eso? Viernes y sábado. Viernes y sábado. Creo que sea el viernes de 18 a 20 y el sábado de 17 a 19. Perfecto, bueno. Hay una mesa, unas sillitas y... En el mismo predio, digamos. En el mismo predio, exacto. Sí, sí, para que vayan los chicos y puedan disfrutar, los chicos y grandes. Sí, por supuesto, chicos y grandes. Aclaran en el mismo predio porque hay algunas actividades que se realizan afuera, por ejemplo en la Facultad de Arte, si no me equivoco, ¿no? Sí, eso es el marco de la feria. Claro, en el predio porque lo de los cuentos se hace realmente dentro del predio, no es en ninguna de las salas de presentación. Ah, correcto. Vos vas a entrar a la feria y te vas a encontrar con las chicas de la sala abierta de lectura contando cuentos en la misma entrada. Vos entras y van a estar ahí. Después tenemos dos salas y algunas actividades afuera. Si les parece, en el próximo bloque empezamos a desgranar un poco el programa. Perfecto. Lo que va a pasar hoy en la inauguración y lo que va a ocurrir en días sucesivos, qué autores, qué libros. Bueno, hoy estábamos hablando con la autora de MyFullness en el aula. Así que, bueno, vamos a desgranar un poquito lo que va a pasar para que cada uno vaya, no le digo que le vamos a leer todo el programa, porque además lo tienen en internet si quieren, pero sí por ahí algunos puntos fuertes como para ir armando una agenda desde hoy y durante todo el fin de semana. Perfecto. Perfecto, a tenerlo en cuenta, traten de no pasar por ahí. Vamos, Alicia Laco y Ludmila Kigan, a contar un poco cómo se va a desarrollar la Feria del Libro a partir de hoy. Digamos, algunos puntos centrales que creen ustedes van a ser importantes. Ludmila Kigan, ahí me toca. ¿A qué hora es la apertura? A ver, al público se abre a las 16 y a las 19 horas es la apertura oficial, digamos, de la feria. Bueno, donde están las autoridades de todas las instituciones que participan y va a actuar la Banda Juvenil Municipal. Ah, eso es muy bueno. Que la dirige Sebastián Calvano. Todos los años creo que tenemos música, digamos, siempre algo distinto dentro de la inauguración, que si bien no tiene que ver con los libros, pero le da otro tinte a la feria. Bueno, hoy arranca de viernes a... de miércoles a viernes abrimos a las 16 para el público en general y sábado y domingo a las 15 porque se arranca con actividades para chicos. Bien. Actividades hay todos los días, estamos repletos, de hecho tuvimos que dejar gente afuera. Ah, mirá. De hecho, hoy miércoles, por ejemplo, se da la particularidad de que tenemos dos actividades donde tenemos más de seis autores. En esas dos actividades los tuvimos que juntar porque no había forma de darle espacio a todos por separado y por ahí se los unió por afinidad en cuanto a las temáticas de sus libros. En lo que se llamarían presentaciones fuertes, tenemos el viernes, lo vamos a tener a Leandro Vesco presentando Desconocida Buenos Aires. Qué lindo. El sábado, bueno, va a estar Fabiana Bouassi, que estuvo hablando con usted hoy de la mañana. Exactamente. Va a estar Gabriela Arias Uriburu el sábado y también Tito Naroski. El hombre que más conoce de aves en la Argentina. Sí, exacto. Señor de 87 años que ha accedido a venir a la feria. Ah, impresionante. Iba a venir en colectivo pero creo que consiguió auto para venir. Pero si no igual iba a venir en colectivo. Iba a venir en micro, sí. Iba a venir en micro. Y bueno, después tenemos las presentaciones de acá de Tandil y de la zona. Algunos viejos conocidos como Elías, que estuvo ayer. Ana Caligiuri, que va a estar hoy a la tarde. Ana Delia Álvarez. Y Rosana Florit, que también va a estar el domingo. Algunas cuestiones con género. Va a estar Laura Kukerman, Carolina Unrey. Van a estar presentando sus libros en tres jueves. Sábado y domingo van a estar las tres. ¿Tenemos? Hay muchísimo. Hay muchísimo. Es muy variado. Ana y yo voy a estar presentando un libro de su autoría. Se llama Palabras que Cantan. Estancias del Tandil Antiguo también. También Yu Yu Mani. Nos estamos olvidando de un montón de gente. Por eso a veces dar nombres es complicado. Viste que estuvimos mucho con género, ¿sí? Casi todas las que nombramos son mujeres. Sí. Bueno, va a estar también, vamos con nombres, va a estar Matías Carnevale, presentando un libro que editó en Editorial Unicen. Y Marcelino Iriani, que también estuvo estos días acá. También de Editorial Unicen, el libro que va a presentar, Peones de ajedrez 4. Ayer, como hablaba Elías, también va a haber una mesa. Claro. Hay de todo. Hay charlas, hay presentaciones de libros, hay cuentacuentos para chicos. Incluso este año se le dio... Está a Poli Bernatene. Poli Bernatene. Ilustradores. Por primera vez creo que se va a presentar un libro de cocina en Tandil. No sé si alguna vez... Tangoloso. Tangoloso se llama. Un libro que mezcla la cocina con la música, con el arte, para chicos y adultos. Digamos, en realidad está destinado para chicos, pero para que trabajen en familia. Y creo que la gente de Apronovit también va a estar participando este año de la feria, presentando un proyecto que tienen de deporte de tenis para ciegos y disminuidos visuales, en conjunto con la carrera de Educación Física. Bien, el tema de la Educación Vial, ¿ustedes también tienen un importante rol dentro de la feria? Por lo menos este compromiso... Se acercó la gente del colegio Nuestra Señora de Begoña, que en primer año de secundaria han hecho todo un trabajo de investigación en lo que tiene que ver con Educación Vial y han armado un tríptico y van a ir los chicos a repartirlos a la feria. De hecho van a estar hoy a la tarde, un ratito antes de la inauguración, van a empezar a repartirlos dentro del predio ferial. Y hay un montón de cosas que no estamos diciendo por los tiempos, pero hay muchas más cosas también. La gente del taller protegido va a estar mostrando un libro que han hecho. Una cosa que me encantó es el nombre que le pusieron a las salas. Las salas donde se van a realizar distintas actividades. ¿Por qué no hacemos referencia a eso? Nosotros en realidad hace años que yo particularmente presentaba mi proyecto de ponerle el nombre a las salas de autores tandilenses y siempre fue un poco, bueno, no tan bien recibido. No te daban bolilla, decido abierta. Bueno, sí, yo lo podía decir de otra manera. O bueno, por ahí lo que se decía era que podía crear conflicto entre los autores. Mi idea era cambiarle el nombre todos los años y entonces, digamos, de alguna manera homenajeábamos a los autores de tandilenses. Y bueno, el año pasado ya tuvimos una sala que se llamó Hugo Nario. Este año una se llama Ricardo Garijo, por supuesto en homenaje a sus 10 años de su desaparición. Y la otra se va a llamar Néstor de Paola, que junto con algún que otro autor de tandil que ya tendrá su nombre en los años que vienen, es de los más prolíferos en presentaciones de libro en la feria. Así que esa es la idea, ir todos los años dándole el lugar a autores de tandilenses, que para mí, y que estén vivos, porque parece ser que siempre esperamos a que se vayan para homenajearlos. No, no debería ser así. No, está bárbaro, está perfecto. Siempre va a haber alguien que va a reclamar algo o que nos va a echar en cara algo, pero bueno, si no empezamos a hacer cosas... Está muy bueno. Vamos a recordar entonces, la inauguración, cuándo, que va a ser hoy, obviamente, recuérdenos el horario, y qué es lo que va a pasar en esa inauguración. Bien, hoy a las 19 se hace la inauguración oficial, la feria igual va a estar abierta a partir de las 16. Bueno, de las autoridades va a hablar gente de la Cámara Empresaria, digamos, en representación del Comité Organizativo de la Feria, y va a estar la Banda Juvenil Municipal a cargo de Sebastián Calvano, también participando en la inauguración. Sí, capaz que vale aclarar que la inauguración está abierta a todo público, sí, a todos, y los esperamos a todos, porque de eso se trata. Bien, justamente hay alguna pregunta que llega por aquí, que de alguna manera vamos a ver si la podemos contestar. ¿Cuánto sale la entrada? Preguntan acá. No, nada, nunca. La entrada a la feria... Bueno, hace muchos años... En alguna feria. ...se cobró, pero también hace muchísimos años que la entrada a la feria es libre y gratuita, por supuesto. Totalmente. Tanto al predio como a las presentaciones. Tanto al predio como a las presentaciones. Por eso quería destacarlo en la respuesta a la consulta que recibíamos. No, no, no hay cobró de entrada. Está muy bueno porque, bueno, hace referencia también a todo el esfuerzo que se pone para poder facilitar la entrada. Traen a mucha gente, digamos, es un costo operativo importante. Exactamente, un gran sacrificio que realizan para organizar todo esto y que es para realmente disfrutar. Ponerla en marcha tiene un costo más allá de los autores que poner en marcha la feria, el predio ferial, por sobre todas las cosas, tiene un costo importante. Pero bueno, entre los aportes de las instituciones y lo que ponen cada uno de los feriantes, se logra que no haya entrada. Tal cual. Bueno, chicas, gracias. Nos estaremos encontrando, si os quiere, en cada día de la feria un ratito. Seguro, a ustedes como siempre. Alicia Laco, Ludmila Keegan, charlando con nosotros. Hoy comienza la feria en la Cámara Empresaria. Desde hoy hasta el domingo es una fiesta de la cultura que tiene Tandil y, como decíamos, con entrada libre.